Hola amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Una vez más aquí en TeleK, en Sin Límites, el programa que os quiere enseñar y os quiere ofrecer todo el compendio que existe en cuanto a ayudas, en cuanto a cosas que hacen algunas personas que son muy buenas para que las personas con discapacidad y los familiares tengan una referencia en positivo para que las personas que tienen algún tipo de discapacidad puedan vivir cada día mucho mejor. Hoy os vamos a contar, como siempre, muchas cosas interesantes. Vamos a contaros cómo, por ejemplo, FAMA ha llevado a cabo una campaña con la Dirección General de Tráfico para lo que es la prevención de accidentes. Ya sabéis que no somos muy propensos en este país a toda la parte de prevención y quizás esta sea una apuesta importante para prevenir accidentes que luego van a evitar también discapacidades para toda la vida. Y por tanto, hemos llevado una campaña que se llama 12 cortos que no te dejarán indiferentes y del cual os queremos ofrecer el primero de ellos. Gracias. 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 나apa. lezusediscapacidad en el pleno del ayuntamiento de madrid, al margen del consejo municipal y de otros organismos en los que podemos participar, pero creemos que el seno de la política es donde se ve de manera más cercana los problemas de nuestro sector. Con lo cual todavía hay tiempo para que rectifiquen y para que puedan darnos esos flashes que al final y los más cercanos al final de la campaña suelen dar con buenas noticias para todo el mundo. Cuando regalan ciertas cosas, cuando suben los salarios, cuando bajan los impuestos. para que no se nos olvide que al día siguiente hay que votarles. Pero en fin, la verdad, desde aquí pondremos nuestro perejil a San Benito y esperamos que no el concejal de movilidad actual, Diego San Juan Benito, sino al santo. Decir también que en nuestro país hay todavía 80.000 personas que son excluidas de poder ejercer su derecho al voto por el mero hecho de tener una discapacidad. Y bueno, la Convención de Naciones Unidas obliga a España a modificar la ley bajo la premisa de que ninguna persona por razones de discapacidad pueda ser privada de este derecho y lo que pedimos es que se modifique. Es una ley orgánica de reforma de la ley electoral que pedimos que se rectifique para que ninguna persona, aun teniendo o no discapacidad, pueda votar sin ningún tipo de problemas al margen de todos los problemas de barreras que podamos encontrarnos, etc. Decir también que se encuentra en marcha, ahora que todo el mundo estará con el borrador de la creación de la renta, si me van a devolver, si tengo que pagar, aquellas personas que tengan que aportar algo, decirles que se encuentra en marcha la campaña X Solidaria, que es la casilla de fines sociales de la creación de la renta, en la que informar que no te van a cobrar más, simplemente la parte que tú tengas que pagar, el 0,7% de esa parte que tú tienes que pagar la hacienda irá destinada, puede ir destinada a fines sociales. A veces quizás tenemos la sensación de que pedimos pero no contamos lo que hacemos, simplemente pedimos. No, hay muchísimas cosas que se hacen con ese dinero y hay que explicarlas. Y me van a permitir un minuto, solamente decirles que el pasado año un total de 10 millones de contribuyentes marcaron esta casilla. Y que bueno, pues que en el presente año, perdón, en el año 2014 se recaudaron más de 285 millones de euros, un total de 16 millones más que en el año 2013. Deciros también que del montante recaudado, el 79% del dinero se destinó a proyectos de acción social y un 19% a cooperación y desarrollo. Y el restante, pues a proyectos de iniciativas relacionadas con el medio ambiente. Es una ayuda vital para millones de personas. Y bueno, la verdad que sí me gustaría también mostraros un vídeo en el que creemos que os puede ayudar a dejar las cosas más claras aún para que ayudéis a marcar la X solidaria. Este año puedes hacer que la declaración de la renta sea un momento feliz. Solo tienes que marcar la casilla X solidaria. Con este gesto dedicas parte de tus impuestos a miles de proyectos que ayudan a las personas que más lo necesitan. Marca la X solidaria. Declárate feliz. Bueno, pues dicho este mensaje, que la verdad que de hacernos casos seguiréis ayudando a un colectivo y a una sociedad vulnerable que necesita de vuestra ayuda, decir que hay una noticia importante y es que la donación de órganos en España ha sufrido un incremento del 13%. ¿Qué mejor muestra de un país solidario que contar con una ciudadanía tan solidaria también que dona su propio órgano en beneficio de los demás? En los tres primeros meses del 2015 se ha registrado en España un aumento del 13% como decía anteriormente en el número de donaciones y un 12% en el de trasplantes, según la Organización Nacional de Trasplantes. El 91% de los españoles que en el 2014 necesitaron un trasplante de médula o de cordón umbilical lo consiguieron. En lo que llevamos de año se ha practicado 126 trasplantes más, fijaros, que en el año pasado y en 2014 precisaron un trasplante de médula 769 personas y lo obtuvieron 700, con lo cual creemos que son resultados muy satisfactorios. La Organización Nacional de Trasplantes recordó que está prohibido hacer campañas para pedir donaciones para un paciente concreto, circunstancia que se sigue dando en España pero que desde luego se persigue y se sanciona penalmente. Y bueno, pues la verdad que nos queda ya hablar con nuestros compañeros de mesa. A mi izquierda y a su derecha se encuentra Pilar Arce y a mi derecha, su izquierda, se encuentra Aurelio López. Ella es participante del proyecto Reto Deportivo, 17 cumples por una sonrisa para recordar fondos a favor de niños hospitalizados. Y me gustaría empezar por ella para que nos contara un poco el proyecto, las características, cómo surge... Buenas tardes. Bueno, pues este proyecto surge por Iván, una persona que se le ocurre idear esta idea y nos la propone a diferentes personas de diferentes comunidades y la verdad es que nos transmite de inmediato su entusiasmo y decidimos apuntarnos a él. Pero desgraciadamente, pues él sufre un accidente de montaña y entonces, aparte de los motivos que ya teníamos nosotros, que es como la afición a la montaña y la parte solidaria del proyecto, pues se une el hacerlo por él. Porque era su sueño y realmente le hubiera gustado verlo realizar. O sea, él tuvo un accidente, falleció y evidentemente vosotros habéis seguido su estela y con un fin solidario concreto, ¿no? Sí, el fin solidario es recaudar fondos para la Fundación Teodora que se dedica a llevar sonrisas a niños hospitalizados. Un buen trabajo, lo puedo decir. Sí, de estancias de larga duración. Bueno, ¿y ahora dónde estáis? Ahora mismo tenemos previsto en el mes de mayo realizar la cumbre del Puz Mayor en Palma de Mallorca y además la de Navarra también, la Mesa de los Tres Reyes. ¿Y en Mallorca? ¿Empezáis, me has dicho, ahora, no? Sí, en mayo, el día 9. Bueno, subimos el día 10. ¿Y cuándo tenéis pensado finalizar? ¿Qué tipo de proyectos queréis llevar a cabo con lo que recaudéis? ¿Qué tipo de proyectos queréis llevar a los niños que tienen esta enfermedad? Bueno, en principio lo que buscamos es darnos a conocer a través de los medios de comunicación y redes sociales. hemos conseguido llegar a personas muy relevantes como por ejemplo Miguel Ángel Moya, el portero del Atlético de Madrid o en el ámbito de la montaña, pues a montañeros importantes como Carlos Soria que ahora mismo está haciendo una ascensión en el Anapurna. Ah, muy bien. Y son personas que nos han mostrado su apoyo y que están con nosotros. ¿Cuántas personas participáis en el proyecto? Participamos, somos ocho personas de diferentes comunidades, como te he dicho. Hay de Palma de Mallorca, de Bilbao, de Gran Canaria, de Madrid, de Extremadura. Y bueno, con lo que supone el esfuerzo de desplazarse desde cada comunidad una vez al mes o dos, como en el caso del mes de mayo, para realizar una cumbre. ¿Cómo hacéis estos recorridos? ¿Con qué logística contáis? ¿Con qué medios vais andando? ¿También la sensación de bicicleta? ¿Qué medios utilizáis? No, es todo a pie. La ascensión se realiza con material de montaña habitual, dependiendo de las situaciones meteorológicas y dependiendo de la altitud de la cumbre, pues se necesitan diferentes materiales, como pueden ser crampones, piolet, cuerdas. Aparte de lo que es senderismo, que digo que habrá alguna parte, ¿hacéis escalada también, por lo que me cuentas? Escalada depende de la altitud y de las condiciones del terreno, pero es todo a pie. ¿Qué tal el apoyo por parte de las administraciones distintas con las que os podáis encontrar en cada comunidad? ¿Dan difusión del proyecto o les tenemos que animar desde aquí a que lo haga un poco más? Yo les animo, la verdad es que utilizamos estas oportunidades para animar a la gente a que nos apoyen y a que nos faciliten, pues eso, en plan de organización y logística nos viene muy bien, muchas veces encontrarnos en sitios que necesitamos alojarnos y ahora mismo todo sale de nuestro bolsillo. Pues si quieres aprovechar para hacer alguna reivindicación, qué mejor momento que este. O sea que ahí está la capa, si quieres decir alguna cuestión. Pues nada, lo que acabo de decir, que la verdad es que la causa lo merece y que necesitamos toda la ayuda que podamos encontrar. Bien, ¿alguna página web? Tenemos una página web que es a través de la que recaudamos los fondos para Fundación Teodora, que se llama migranodearena.org, que se dedica a recaudar fondos para causas benéficas y solidarias de forma totalmente segura y simplemente es meterte en la página, buscas el reto 17 cumbres por una sonrisa y allí pueden hacer su donación. Yo te invito a que cuando terminéis volváis aquí a contarnos vuestra experiencia con todas las anécdotas que hayáis vivido, buenas, malas, regulares y sobre todo que podamos traer incluso a alguien de la Fundación Teodora para que nos cuente cómo sonríen los niños gracias a este proyecto y a otros que seguramente les ayuden a seguir trabajando en favor de estos niños. Yo aprovecho ahora para agradecer a la Fundación Teodora y a nuestro patrocinador Las Galletas Kelly por todo el apoyo que nos están prestando. Pues fenomenal, desde aquí también nuestro agradecimiento a estas iniciativas y a este apoyo económico que puedan estar facilitando. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema que entra dentro de lo que es el ámbito, voy a decir cultural, pero no, es educativo. De cuando, si alguno de ustedes tiene algún tipo de discapacidad y les gustaría estudiar pero por problemas de movilidad lo ven complicado, no saben qué hacer para cómo se van a desplazar a la universidad, si alguien va a tener de apoyo para que le tomen apuntes. Bueno, todo eso hoy en día podemos decir que ha ido mejorando sustancialmente y que hay grandes ayudas para poderlo conseguir. Por tanto, ahora vamos a hablar de algo importante y es que vamos a hablar con, como os decía, Aurelio López, que es el consejero de la Universidad Internacional de La Rioja. Hola Aurelio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí. Le queremos preguntar, bueno, primero sobre la universidad, ¿qué aspectos podemos contar que sean atractivos para una persona que tiene problemas de movilidad y que quiera estudiar por los medios que tiene la universidad? ¿Cómo son las titulaciones? ¿Qué podemos contarle para traerle? Pues bueno, la universidad es la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, la universidad en internet y es una universidad que afortunadamente puedo decir que ha sido un caso de éxito. Nacimos en el año 2009 y en tan solo seis años nos hemos convertido en la primera universidad privada española por número de alumnos, con más de 23.000 alumnos. ¿Y por qué ha sido este éxito? Somos una universidad online y por tanto facilitamos el acceso a formación de calidad a todas las personas que tengan conexión a internet. Tenemos ya más de 60 grados y posgrados y tenemos una metodología de éxito. Un tutor acompaña al alumno desde el momento en que se matricula con nosotros y realiza con él todo lo que es su programa de trabajo. Al final se hace como una formación personalizada y esto hace que el alumno termine con éxito en la inmensa mayoría de los casos. Y tenemos una métrica que nos define, que es que a la pregunta ¿recomendarías estudiar en la UNIR? El 98% de nuestros alumnos nos recomienda y eso es significativo de la satisfacción que consigue. Bueno, yo voy a dar unas cifras sobre discapacidad y universidad. Un 9,2% de los universitarios con discapacidad acceden a estudios superiores de posgrado, máster y doctorado, según se desprende del segundo estudio universidad y discapacidad. Y luego en cuanto al perfil de la comunidad universitaria con discapacidad, el informe revela que los hombres con discapacidad física realizan estudios de ciencias sociales y jurídicas, salvo en los casos de los alumnos del doctorado en el que el perfil tiende a ser mujer con discapacidad física que elige estudios de artes y humanidades. Entonces, ¿seguimos pensando que la mujer tiene que ir siempre a la parte social, a la parte humanitaria y el hombre un poco más a toda esa área jurídica más seria? ¿Tenemos menos sensibilidad a los hombres? Bueno, yo creo que la sensibilidad debe estar igual entre hombres y mujeres, pero es cierto que hay mayor afinidad a temas sociales en la mujer que el hombre. Sí, es cierto, es cierto. Muy bien. ¿Y qué es lo que tiene que hacer una persona para decir quiero estudiar en la UNIR? Bien, pues únicamente nosotros tenemos una página web que es la unir.net. Ahí tenemos un servicio personalizado únicamente con que nos llame o rellene un pequeño formulario y nosotros nos ponemos automáticamente en contacto con ellos y le asesoramos desde el primer momento en que se ponen en contacto con nosotros y le resolvemos cualquier tipo de duda que puedan tener sobre nuestra metodología que es facilísima. Es decir, solamente se requiere conexión a internet para estudiar con nosotros. No hace falta programas específicos, programas que directamente nosotros se los solucionamos y lo que hacemos es que se genere un entorno agradable con el alumno que hace que el alumno nos recomiende porque dice que estudiar online lejos de parecer que el alumno se siente solo. El alumno está acompañado, como he dicho anteriormente, por la figura del tutor y es una metodología formativa que engancha, como dicho popularmente. Doy fe, además, porque tienen expertos muy buenos que incluso aquellas personas que no han tenido mucha costumbre de estudiar, les hacen una programación, les orientan, les dicen cómo tienen que ponerse a realizar una actividad que a lo mejor no tenían esa costumbre de estudiar. Por lo tanto, os animo a que podáis trabajar en ello y después ejercer una profesión porque tenéis muchos grados y muchos... Sí, tenemos ya 20 grados y más de 60 grados y posgrados, tanto oficiales, universitarios, como títulos propios. Además, ahora os quería hablar, aparte de unos premios que han puesto en marcha que se llaman Supercuidadores, de una parte también en la que participa la Universidad de La Rioja, que está enfocada a formar cuidadores que realizan su labor en el domicilio, en residencias, ayudando, como es habitual a personas con dependencia o gravemente afectados con unas discapacidades severas. Hace poco tiempo se aprobó un real decreto en el que estas personas tenían que contar, a partir del día 1 de enero del 2015, aunque luego haya habido una prórroga sobre este asunto, con una cualificación profesional sobre auxiliar de ayuda a domicilio. Bien, pues en primer lugar, no se asusten quienes nos estén escuchando, todo eso puede realizarse de dos maneras, una a través de la experiencia profesional y otra, pues también se podrá llevar a cabo a través de una formación en la que la universidad participa y en la que nos puede contar también, Aurelio, algunos detalles de cómo poder hacer estos cursos, cuánto tiempo puede durar, etcétera. Bien, eso es precisamente la actividad que desarrolla Supercuidadores. Supercuidadores es una empresa social impulsada por la UNIR, la Universidad en Internet, para dar formación y asistencia online fundamentalmente especializada a cuidadores, tanto familiares como profesionales, de personas mayores, de personas que tengan algún tipo de discapacidad o de dependencia. Tenemos formación certificada, somos centro acreditado para impartir los certificados de profesionalidad para el ámbito sociosanitario y para ayudar a que las personas que quieran desarrollar su trabajo cuidando a personas dependientes en el domicilio o en instituciones sociales, que realmente es un nicho de empleo y de futuro, pues tienen por obligación, por ley, tener ese certificado de profesionalidad. Certificado que implica la realización de un programa de 450 horas en lo que se refiere a la persona que quiere trabajar cuidando a dependientes en instituciones sociales o de 600 horas para la persona que quiere cuidar a dependientes en su domicilio y que son certificados avalados por el SEPE, el Servicio Público de Empleo, y que como he dicho, Supercuidadores es centro acreditado para impartirlo en presencial y también lo vamos a poder impartir en breve en la modalidad de teleformación, en la modalidad online. Y así vamos a facilitar el acceso a esta formación, que como digo, es una formación que tiene futuro, porque debido al envejecimiento de la población a la que nos enfrentamos, en España ahora mismo la media de edad es de 82,4 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística, esta media de edad se va a acercar para el año 2050 a los 89 años de edad al nacer y eso como consecuencia también de que eso es un éxito de nuestro sistema de salud, la longevidad cada vez mayor de las personas. Y desgraciadamente la natalidad actual es muy baja, es de 1,26 hijos por mujer. Estamos al revés. Entonces eso hace que cada vez las personas viven más, nacen menos niños y por lo cual la pirámide poblacional de edad se está invirtiendo. Es decir, vamos hacia una pirámide donde las personas mayores se van a duplicar, es decir, las personas mayores de 65 años, que es el concepto, se van a duplicar en los próximos 30, 35 años. Y para ello, pues, hace falta, en mi opinión, lo que están surgiendo ya, iniciativas privadas, para dar esos servicios que van a requerir esas personas más mayores, esas personas que tengan algún tipo de discapacidad o que sufran algún tipo de dependencia. Sí, la verdad que, bueno, alargamos nuestra vida con una investigación importante que hay con medicamentos que lo producen esto, pero evidentemente, bueno, yo estoy satisfecho y seguramente que todos los que estamos aquí, de que alarguemos la vida porque nuestros seres queridos estarán mucho más tiempo con nosotros, ¿no? Pero evidentemente a todo esto hay que preparar el sistema, hay que preparar a las personas que van a atender o que nos van a atender ahora o en el futuro, porque desde luego de la buena cualificación dependerá también de nuestra calidad de vida, ¿no? No es lo mismo alguien que no está formado que no está. Yo les animo a aquellas personas que quieran informarse que lo pueden hacer a través de Aurelio y que desde luego tienen el sello de garantía que detrás está la Universidad Internacional de La Rioja. Y ahora, a mí me gusta siempre hablar de la gente que hace cosas sin estar obligado, pero con ganas, con vocación, con esa intención de ayudar a los demás. Habéis tenido recientemente unos premios que les habéis llamado igual, ¿no? Los supercuidadores. Correcto, supercuidadores. El primer certamen de premios, si mal no estoy informado. La primera edición, efectivamente. ¿A quién hemos galardonado? Pues se celebró la primera edición el 15 de abril en la sede central del Inserso y hemos galardonado ocho tipos de iniciativas. Iniciativas que venían tanto de cuidadores, personas físicas, familiares y profesionales y las iniciativas desarrolladas por empresas, instituciones y asociaciones para mejorar el entorno familiar del empleado o la conciliación laboral y familiar. Entonces, hemos galardonado en la categoría de empresas, a empresas tan relevantes como Gas Natural Fenosa, a BBVA, a CLH, Corporación Logística de Hidrocarburos, en el sector asegurador a MAFRE y a DKV, en el ámbito sociosanitario hemos galardonado a ALARES, a ATEFARMA, a Cognitiva, en el sector de asociaciones y fundaciones hemos dado los premios a Fundación MAFAMILIA, que tiene el certificado de empresa familiarmente responsable, a la Fundación Cataluña La Pedrera y a PAIPA, la Asociación de Alumnos y Padres de Integración Parque de Aluche. Y, finalmente, en la categoría de Administraciones Públicas, el primer premio se lo llevó el Instituto Murciano de Acción Social y el segundo se lo llevó el Centro de Daño Cerebral, que es el Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral, que es un organismo dependiente del inserso. Y, ya, para finalizar, la última categoría, que fue para los medios de comunicación, en primer lugar se lo dimos al Foro de los Recursos Humanos, por su labor de dar voz a la figura del cuidador y a todo lo que se refiere al entorno social. El segundo premio fue para Corresponsables, que es la revista de referencia donde expone las mejores prácticas en el ámbito de la responsabilidad social corporativa. Y, en tercer lugar, se lo dimos al programa de radio La Escalera de la Dependencia, donde, efectivamente, hace un tratamiento extensivo de todo lo que es la discapacidad y la dependencia de su entorno. Felicidades a José Manuel Hildolader, un amigo y, además, que hace una excelente labor de sensibilización. Así es. Todos son maravillosos, pero me he quedado con uno que, además, con vuestro permiso, les vamos a llamar para que cuenten un servicio que hacen público y que pueden venir muy bien a aquellas personas que tienen movilidad lucida, que es Tefarma. Tefarma. Sí, es una empresa del sector farmacéutico que tiene 30 franquicias y lo que hace es proporcionar el servicio de gestión de todos los productos farmacológicos de atención al paciente en centro de día, en residencias, en hospitales y, incluso, ahora ya lo están desarrollando a la distribución a la persona directa al domicilio. Bueno, pues será una experiencia que contaremos. Ustedes, si les interesa, quieren la cogen y, si no, ahí la dejan en el tintero. Y ya nos despedimos. Solamente decirles que nos volveremos a ver de aquí a un mes. Para nosotros se nos hace muy largo, pero esperamos que pase rápido el tiempo para poderos ver y contar nuevas noticias que estarán enfocadas a ayudaros y a mejorar la calidad de vida de toda la sociedad en general y de las personas con discapacidad en particular. ¡Gracias!